¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, pequeñas y pequeños escapistas? Bienvenidos, sean todos ustedes, a una emisión más de Escápate con Edel Vives. Yo soy su amigo Germán Libby, de Planeta Mamilario, y el día de hoy les tengo un libro fabuloso, de la autoría nada más y nada menos que de José Luis Maestro Sarrión, mejor conocido como Pepe Maestro. Él es un escritor nacido en Cádiz, España, que es especialista en literatura infantil y juvenil. Él además es licenciado en filología, actor de teatro, narrador oral y docente. Y el día de hoy viene junto de la mano con Julio Antonio Blasco. Él es un importante ilustrador, pintor y diseñador de origen español que tiene una amplia trayectoria en la ilustración de literatura infantil. Y el día de hoy juntos nos presentan... ¡Inventario! En Inventario encontraremos un sinfín de alocados y disparatados inventos que sin miedo a equivocarme, te aseguro que desharás tener más de uno de ellos. También podremos encontrar un poco de original y divertida publicidad, así como algunas advertencias. Por ejemplo, que en este libro están permitidas las migajas de pan. Y es que se supone que cuando tú te encuentres leyendo este fabuloso libro, podrás degustar un rico y delicioso panecillo. Así, las migajas de pan quedarán atoradas entre las páginas. Uno de los inventos que seguramente te encantará es el Pensacomic, una laca que hace visibles ciertos pensamientos. Para usarlo solamente tienes que seguir unos sencillos pasos. Paso número uno. ¡Se agita! Paso número dos. Deberás presionar la válvula y rociar todo tu cabello con la laca invisible. Paso número tres. ¡A esperar! De pronto comenzarán a salir burbujas. El pensamiento puede representarse en forma de letras o imágenes. Dura muy poco, así que conviene estar atento para saber lo que piensa la persona. Si el pensamiento es intermitente, conviene que uses el viñetizador, que lo enmarca y lo deja en el aire un poco más de tiempo. Últimamente se ha puesto muy de moda utilizar el Pensacomic con uno mismo mientras se piensa en determinada persona. Así, después de fotografiar el momento, se le envía para saber que estás pensando en ella. El arbolígena es un árbol procedente de otro planeta. Y aunque su canto y sus raíces andariegas puedan parecernos muy diferentes a los terrestres, en realidad su propósito es el mismo. Y es que así como los árboles terrestres, los arbolígenas también fijan el dióxido de carbono, producen oxígeno, retienen el suelo, producen alimentos y son el hogar de muchas otras plantas y animales. En fin, su objetivo es hacernos la vida más agradable, así en la tierra como en el cielo. Sin duda alguna, uno de los inventos más útiles es la flauta del silencio. Y sirve para extender el silencio. Si tú tocas la flauta, no se va a escuchar absolutamente nada. Es como si no la estuvieras utilizando, pero de hecho es así como funciona. Y si tú sigues tocando la flauta del silencio, esta poco a poco irá recogiendo todos los murmullos, rueditos y soniditos de tu alrededor. Y así como no queriendo la cosa, los va a apagar poco a poco hasta llegar a un silencio total. Ahora sí, a disfrutar de un rico rato de silencio y tranquilidad con la flauta del silencio. Lo último en cursos de idiomas lo tendrás con el murciélaguez. Un curso para que usted aprenda el lenguaje de los murciélagos. Tiene una duración de cinco sesiones nocturnas en la que te garantizamos aprender los conocimientos básicos para que te puedas desenvolver con cualquier especie de murciélago, sea del hemisferio norte o del hemisferio sur. Sin duda alguna, una de las tareas más importantes de mi vida ha sido colaborar con los humanitos para el desarrollo del murciélaguez. Desde luego yo tuve que aprender primero el humanense. El murciélaguez está avalado nada más y nada menos que por el prestigioso instituto para el estudio de las lenguas y chismorreo animal, que ha avalado también cursos muy importantes como el vallenés con 16 horas sumergibles o uno de los más divertidos, el ibelulés. Pipelka comenzó sus enseñanzas con el lenguaje de las cacatúas y a la fecha han contado con más de 100 mil felices alumnos, incluidas cacatúas. Pero sin duda alguna, el método que los catapultó a la fama mundial fue Aprenda Musaraño en tres palabras. Así que si tú quieres aprender el lenguaje de los murciélagos, no puedes dejar de cruzar el murciélaguez. Sin duda alguna, uno de los inventos más divertidos es el tendedero musical, con cinco cuerdas a modo de pentagrama y las pistas para tender son las notas musicales. Así tú puedes componer una canción mientras tiendes la ropa. Viene en dos modos, puedes escuchar la composición a la par de que vas tendiendo o puedes elegir el modo de composición en seco. Así puedes escuchar una sola pieza una vez que toda la ropa se haya secado. El tendedero musical incluye una memoria donde van quedando guardadas todas las composiciones. Así la música compuesta a lo largo de varios días puede ser escuchada como una sola pieza. Y aunque la composición es totalmente libre, el fabricante recomienda usar colchas y sábanas si usted quiere componer oberturas. Para los alegretos, ropa interior. Bufandas para los adayos. Y si usted quiere componer andantes, bueno, pues debe usar calcetines. Si usted no cuenta con conocimientos musicales, no se preocupe. El tendedero musical incluye algunas partituras para principiantes que son muy fáciles de ejecutar al momento de tender. Y así puedes convertirte en un gran compositor. ¿Quieren escuchar mi composición? ¡Vamos! ¿Qué tal? Sorprendente todo lo que podemos hallar en inventario, ¿no crees? Y bueno, es que también podemos encontrar cosas como el bandasonorizador, el árbol de la risa, el halloweenizador y hasta un levitador de profesoras de matemáticas. Así que ya lo sabes, es momento de echar a andar la imaginación y de crear tus propios inventos disparatados. No olvides compartirnos tus creaciones en los comentarios de la publicación de este video en la página de Facebook EdelvivesMéxico y seguirnos en las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como EdelvivesMéxico. Yo soy su amigo Germán Liby y los espero en otra emisión más de ¡Escápate con Edelvives! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!